Buenas tardes, mi nombre es Juan Osorio Flores, soy el jefe de información del sistema informativo Voz Comunicaciones, más conocido como la voz de la región. El día de hoy quiero presentarle a usted un video que ha sido subido a YouTube no por la voz de la región, sino por un usuario perteneciente a uno de los grupos magisteriales que se manifestaron la mañana de este martes 5 de noviembre en las afueras del Palacio Legislativo. Esta manifestación tuvo que ver con la instalación de la 63 legislatura del Estado. El tema es analizar si realmente se llevó a cabo una agresión e incluso una brutal agresión, como se ha calificado, esta manifestación que fue no reprimida sino controlada por la policía estatal y por sus fuerzas del orden público. Y por ello quisiera invitarlo a que en los próximos minutos analicemos juntos este video que, insisto, trata de demostrar que hubo una brutal agresión en contra de los profesores o de profesorando científicamente en las afueras del Congreso del Estado de Veracruz. Y bueno, este video inicia con el acercamiento de este contingente que fueron más o menos entre 200 o 300 pseudo maestros que, bueno, estaban en la parte de atrás del Palacio Legislativo. Lo que estamos viendo en este momento es el forcejeo que están causando los manifestantes y personal de seguridad que iba vestido de civil, primordialmente mujeres. Incluso ahí pudimos ver un manoteo porque algo que no salió en cámara es que una de las personas que se estaban manifestando, bueno, le golpeó con una bolsa, le golpeó las manos a esta muchacha y entonces, bueno, ella se defiende. También hay un conato debido a ofensas muy, muy pesadas que salían de parte de los docentes. Y bueno, hay que hacer una característica, hay que denotar una característica importante. Ciertamente los vigilantes están resistiendo los embates de estas personas que se manifiestan y están contestando también con insultos o incluso podría decirse con amenazas. Pero escuche usted las expresiones de estos pseudo maestros. Y bueno, ciertamente, ciertamente se están diciendo unos y otros. Todo parece ser que el personal vestido de civil fue sacado de alguna corporación policíaca o de algún sistema de seguridad privado porque efectivamente se denota que no tienen esa capacidad de resistir a la serie de insultos y palabras oeses que les estaban lanzando estos pseudo maestros. Y quiero reiterar, pseudo maestros, porque en lo personal no me consta, quiero decirle que yo estuve ahí y si no le muestro uno de los videos que nosotros tenemos es porque precisamente se puede prestar a decir que nada más grabamos lo que quisimos. Por eso, por eso le estoy retransmitiendo a usted este video que he subido a YouTube por uno de los usuarios que se queja y que establece en su video esta agresión de parte de la policía a el presunto magisterio. Sin embargo, sí quiero dejar en claro que es un presunto magisterio. No dieron ninguna señal de pertenecer a alguna sección, a algún sindicato, a alguna organización magisterial. Y cuando alguien les preguntaba de qué lugar venían, solamente les decían venimos de Las Chuapas, venimos de Misantla, venimos de otras partes, pero no se identificaban. No daban un nombre, no decían soy fulano de tal maestro de tal escuela, en tal turno. Continuando con el análisis de este video, yo quiero informarle que ya llevamos casi 5 minutos del mismo, que dura 10. Y hasta este momento, si usted se cuenta, lo único que ha habido es una serie de insultos entre un grupo y otro. Solamente no ha habido, más allá de un manoteo, eso sí, una cargada importantísima de insultos. Y ahora pongamos atención a lo que va a suceder. Este destacamento de elementos a caballo, de pronto comienza a avanzar. Se quitan las barreras metálicas que habían estado siendo el objeto de este forcejeo. Y entonces esta cuadrilla de 22 elementos a caballo, salen, si usted se fija, salen trotando a paso lento. No salen a la carrera, no salen pisando a nadie. De hecho, si usted está viendo en este momento, lo que está entrando ahí es el autobús que llevaba en su interior a los diputados nuevos que iban a tomar protesta a las 11 de la mañana. Ese autobús que está usted viendo es el autobús que llevaba. Entonces, la estrategia ahora la entendemos. Los policías a caballo, su labor nada más fue abrir el paso para que el autobús entrara. Y mire, inmediatamente, dese cuenta que inmediatamente regresan a donde estaban, mientras los elementos de a pie no están golpeando a nadie. Esos sí están recibiendo una serie de insultos, pero no están golpeando a nadie. Y simplemente están a la expectativa resguardando su replego, su retroceso. Y empiezan a caminar hacia atrás en medio de esta lluvia de insultos, siempre de insultos. Y ahí está avanzando este contingente, caminando hacia atrás, replegándose nuevamente al sitio donde originalmente estaba. Y ahí está avanzando este contingente, caminando hacia atrás, replegándose nuevamente al sitio donde originalmente estaba. En este momento, estos elementos ya regresan rápidamente de forma total a la línea donde habían estado al principio de este video, y bueno, al principio de este conflicto, y que permanecieron ahí hasta más o menos las 2 de la tarde, cuando los contingentes se disolvieron. Ahí está nuevamente. Observe usted que hay una serie de insultos de parte de los pseudoprofesores, pero no existe una respuesta violenta de parte de los uniformados. No hay nadie que esté siendo golpeado, jaloneado, es más, en este momento ni siquiera empujado o cosa semejante. Vea usted la impasividad de los elementos uniformados y la resistencia en algunos momentos ante empujones, ante insultos, pero nada más. No hay ningún hecho de violencia de parte de los uniformados hacia los civiles que están manifestando. Incluso ahí puede usted ver una persona que estaba en medio, totalmente civil, que se metió en medio de los uniformados a tratar de sacar una fotografía. Y le adelanto que esto que acabamos de ver hasta aquí, de lo que llevamos de este video, es lo más grave que ocurrió. A partir de aquí lo que va usted a escuchar es una serie de insultos, de posturas, de posicionamientos bastante fuera de contexto. Pero bueno, que al fin y al cabo, de alguna manera estaban expresando el coraje que estas personas sentían al ver derrotados sus esfuerzos de impedir que los diputados llegaran. ... ... ... ... Y pues hasta aquí prácticamente es el final de este video. A continuación, antes de que finalicemos, le voy a presentar aquí en pantalla el link directo para que usted pueda ver que este video que le estoy mostrando es exactamente el mismo que subieron a la línea de YouTube y que no le falta absolutamente nada. Aquí la pregunta es, ¿dónde está la brutal agresión que sufrieron los profesores? No existió tal brutal agresión. Fue una gresca, ciertamente, fueron jaloneos, fueron gritos, fueron insultos que esos estuvieron a la orden del día, vaya, desde luego. Pero en ninguna manera existe esta brutal agresión de la cual se está señalando en las redes sociales por aquellos que están apoyando este pseudo movimiento magisterial. Porque hay que reconocer que este movimiento magisterial ya está dando las últimas y se ha radicalizado a un solo grupo, muy pequeño, muy minúsculo, tanto en el estado de Veracruz como en el resto del país. Y claro, que habrá personas que consideren que efectivamente esto que acabamos de ver, pues fue una brutal agresión. Aquí yo solamente dejaría una pregunta. Y entonces, ¿lo que recibieron estos elementos de la policía, tanto civiles como uniformados, no fue una agresión innecesaria? Y ahora, el...? ¡Ambilltones polares! ¡Müsses polares! ¡Mhm! ¡M bup рис como heavy! ¡M las carrotas! ¡Millantes no pute! ¡T Nunca, tú pate a tu padre padre. ¡Se ponen unos momentos! ¡Mirantes no pate, no pate! ¡Quitate lo que tienes, y ven al caigo de las chind 37! ¡Gracias!